Yolanda Que por ti me muero, si te quiero, si te muero, si te quiero, si te quiero, si te quiero. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda. ¿Sabes que te quiero, Yolanda? ¡Vamos, Roque, mi Panamá! ¡Con los palos, con los palos, Roque! Yolanda, ¿sabes que te quiero, Yolanda? ¡Que por ti me mua, Yolanda! ¿Sabes que te quiero, Yolanda? ¡Que por ti me mua, Yolanda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abre ese botón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!